... Últimos días de campaña electoral, últimas horas para los candidatos, para que te convenzan por qué votarlos, por qué debemos votarlos. Corren, tienen notas, actos de cierre, hay muy poco tiempo. En ese contexto les pedimos 15 minutos, 15 minutos de entrevista con Telefe Noticias para que nos cuente por qué hay que votarlos, si ganan, qué van a hacer y cómo van a hacer. 15 minutos en los que esta Cámara nunca va a cortar. Hoy, 15 minutos a solas con Patricia Bullrich. Hola Patricia. Hola, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta nota. No, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Salud? Bueno, con un poquito de sinusitis, pero pasando. ¿Es el estrés de la campaña o...? No, me agarró, veo mucha gente, hay muchas bacterias, muchos virus dando vuelta y me agarré uno. ¿Arrancamos con los 15 minutos? Dale. ¿Por qué Patricia Bullrich? ¿Por qué vos? ¿Por qué los argentinos deberían elegirte como su presidenta? Primero porque yo soy una persona que he demostrado en cada lugar donde he estado capacidad de cambio. Cuando estuve en trabajo, logré enfrentarme con lo peor del sindicalismo argentino. Cuando fui diputada, conduje las luchas contra la 125. Cuando fui ministra de Seguridad, me enfrenté a los narcos, a las mafias, defendiendo a los ciudadanos y logré una gestión exitosa. Y luego, durante toda mi vida, he logrado éxitos en los lugares en donde he estado. Además, tengo una característica personal. Tengo coraje, a mí no me asusta nada. Soy capaz de enfrentarme contra todo lo que hay que enfrentarse para que la Argentina cambie. Por otro lado, soy una persona formada, soy doctora en ciencias políticas, tengo el título más alto que va a tener un presidente en la historia argentina. Es decir, que tengo una visión muy fuerte, muy importante, muy trascendente de cómo es el cambio en la Argentina. Tengo un equipo, la fuerza del cambio nunca tuvo tanta capacidad de cambio como ahora. Tenemos 10 gobernadores, 500 intendentes, mayorías parlamentarias y he convocado a Horacio Rodríguez Larreta para que sea jefe de gabinete. Una persona que ha logrado mostrar en su gestión, capacidad de gestión, con visión estratégica, con coraje, con gestión. Además, he convocado a Carlos Melconian al equipo económico con toda la Fundación Mediterráneo atrás. Una fuerza que va a garantizar el cambio. El cambio siempre fue más débil. Esta es la primera vez en la historia en la que el cambio tiene más fuerza que los que siempre te tratan de impedir el cambio. Esto es histórico. Por eso mi gobierno no se va a trabar, mi gobierno no va a quedar en la nada, sino que mi gobierno va a poder avanzar. Con mi potencia y la potencia junto por el cambio, avanzamos y logramos que el cambio se haga realidad. Dos minutos y medio consumimos. Rápido, ganás. Asumís el 10 de diciembre. Primeras medidas. ¿Cuántos ministerios? ¿Llamás a algún extra partidario? Ministerios, 8, entre 8 y 10. Estamos analizando las funciones, pero estamos con, por lo menos vamos a cortar a la mitad de lo que hay ahora. Puedo convocar extra partidarios, por supuesto. Si tienen las capacidades y están comprometidos al cambio. Nadie que quiera dejar el país como está, en el desastre en el que está. Las primeras medidas van a ser para sacar de una vez y para siempre la inflación de la Argentina. La inflación es como una fiebre de 40 grados con la que no podés vivir más. Nosotros tenemos que bajar la inflación. Dos medidas concretas para bajar la inflación. Primero, un presupuesto sin déficit. Segundo, dejar de emitir un banco central independiente que haga que tu dinero te valga en tu bolsillo y no que al imprimir dinero vos todos los días perdés capacidad de compra con el 138% de inflación que nos deja masa, que es mucho más. Porque hay una inflación reprimida en deudas, en importaciones, en la deuda que nos deja, en la cantidad de empresas que hoy no están funcionando porque no tienen insumos. Así que bajar la inflación es la primera medida que va a descomprimir la vida de las argentinas. Ahora, vuelvo al 11 de diciembre. ¿A cuánto está el dólar? Mirá, yo no sé a cuánto va a estar el dólar. El 22 de octubre yo voy a estar en el balotage. Y ahí, no sé quién va a estar. Yo voy a estar. El 22 de octubre, estando yo en el balotage, la economía se calma. ¿Sabés por qué se calma? Porque se sabe que hay una opción de cambio racional para conducir el país. Vuelvo al 11 de diciembre. Piquete en la 9 de julio. ¿Qué hace Patricia Bullrich con ese piquete? Bueno, primero, hay un compromiso del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del gobernador de la provincia, para que junto al gobierno nacional, desde el primer día, llevando un protocolo avalado por todos, la 9 de julio y todos los lugares del país que estén tomados, van a tener un protocolo. El que pone una pierna en la calle, va a tener consecuencias negales inmediatas. Patricia, en Moyano, en Moyano cortó el buque bus, el... ¿Cómo es? El metrobús, Moyano te dice, ¡eh, vení vos! ¿Qué haces? Yo voy, yo voy. Yo voy porque no voy a dejar más a los argentinos extorsionados. Yo vengo a cambiar, no vengo a dejar las cosas como están. Y si me tengo que enfrentar con Moyano porque me provoca, porque ahora está bien guardadito, agazapado, con 140% de inflación, está callado, porque a ellos solo les importa el poder. A mí me importa la gente que sufre todos los días los piquetes. Desde el primer día, compromiso con Jorge Macri, compromiso con Néstor Guindetti, compromiso con todos los que van a ser nuestros gobernadores, los piquetes desaparecen. Trabajaremos fuertemente para que todos los beneficiarios sepan que no, si van atrás de un puntero, pierden. Van a mantener su plan social durante un tiempo temporal. Les vamos a dar trabajo, por supuesto. O sea, siguen los planes sociales durante un tiempo. Pero la persona que va al piquete se queda sin plan social. Alguien tiene plan social y va a un piquete, se lo identifica. Se termina, totalmente. Todos van a tener una obligación y van a tener que dar presente en esa obligación. El que no está dando presente en esa obligación y no está en su casa enfermo o le pasa algo, y estar un piquete, se termina. Basta. La Argentina va a dejar de ser un país extorsionado. ¿Bajás la edad de imputabilidad a los menores? Sí. A los 14 años, con tratamiento especial para los menores de 14 que cometan delitos. ¿Y qué haces con esos chicos? O sea, ¿cómo haces para recuperarlos? ¿Los pones en la misma cárcel que los adultos? No. ¿Los perfeccionás? ¿Qué es lo que haces con ellos? No, no. Tienen que ser lugares especiales para menores con tratamientos de comprensión del delito cometido. Y los que tienen menos de 14 años, que no van a ser imputables, pero sí tienen que comprender. Esto es lo mismo que en una casa. Si un chico en una casa comete un acto de violencia brutal contra su hermano, si los padres no lo ponen en caja, de verdad, ese chico puede terminar en cualquier lado. Por eso, nuestro régimen va a ser un régimen en el que no queremos condenar al chico toda su vida preso. Lo que queremos es que tenga un tratamiento especial para poder comprender el daño que realizó. Y si no es capaz de comprenderlo, bueno, tendrá que quedar alejado de la sociedad. Déficit cero, ¿no? Sí. Bien. ¿Dónde cortas? O sea, hoy, hoy, en los gastos del Estado... ¿Sabés lo que hicieron? ¿Sabés la barbaridad que han hecho con el Estado argentino? Le pagan poco a los médicos, le pagan poco a los docentes, le pagan poco a la policía y le pagan a todos sus amigos. La señora del Banco Nación, que ni siquiera es la Presidente, imagínate lo que ganaba la Presidenta, fue contratada como asesora por 9 millones de pesos. Entonces, hay toda una camada de una burocracia que la pagamos todos los argentinos. La clase media está más pobre porque paga esa burocracia, esos ñoquis de la cámpora. Todo eso vuela, vuela. Y eso no es ajuste, eso es desajustar a la población, dejarle plata a la población para sacar a los ñoquis. Si durante estos 20 años, donde el Estado creció un 100%, 100%, 100%, ese dinero lo hubiera volcado a la gente en sus proyectos, una familia tendría un cuarto más y no tendrían que estar desesperados para alquilar, otra familia habría puesto la segunda sucursal de su almacén, otro hubiera invertido en vaca muerta, el otro hubiera logrado tener mejor salario porque su empresa funciona mejor. Así que el Estado gigante lo único que hizo fue empobrecer a la sociedad. Y es un Estado cooptado por la militancia política. La militancia política no tiene nada que hacer en el Estado. El Estado tiene que ser profesional de profesionales para la sociedad. Hay algo que te trajo a punto de olor de cabeza en plena campaña. Atención de extranjeros en salud y en educación. ¿En tu gobierno qué es lo que va a pasar? Yo lo escribí en un libro. Los extranjeros que viven en la Argentina, que pagan impuestos, tienen el mismo derecho que el extranjero, que el nacional. El que viene en un tour o viene con un seguro de salud o viene y paga la prestación. Nosotros no vamos a sostener a los que vengan a usar la salud y al otro día se van a su país y realmente están destruyendo la posibilidad de que los argentinos tengan prioridad. Los argentinos tienen prioridad. En una emergencia cualquiera es igual. Hay un accidente, llega alguien que es de cualquier país o un argentino, ahí hay prioridad porque es la vida. De lo contrario que paguen. De lo contrario a pagar. ¿Y en educación? En educación, las universidades, vos sabés que son autónomas, en general es en las universidades. Hay una tendencia a cortar las carreras y que en los másters paguen los extranjeros una cuota que permita sostener las maestrías. Las universidades tienen autonomía. Mi consejo a las universidades va a ser que los estudiantes que vengan a estudiar dejen algo o devuelvan con años de trabajo en la Argentina, tengan una obligación con el país que lo formó. Ese va a ser mi consejo a las universidades. Entre las críticas de mi ley hubo una muy dura que terminaste haciéndole juicio. ¿No? Hace poco. Así fue. La pregunta, sé que has hablado y que has hablado del pasado, lo que vos aprendiste de ese pasado de militancia, es sencillo. Una pregunta. ¿Vos participaste de algún hecho en esa etapa que haya generado un derramamiento de sangre? No participé de ningún hecho. Ya lo dije, lo dije muchas veces, pero mi ley insiste en mentir porque cree que eso le trae votos. Y no da todo lo mismo. Yo no digo las cosas que se dicen de mi ley, de las cosas que hacía en su vida personal, no lo digo. Hay límites. Mi ley no los tiene. ¿Por qué mi ley pasó de admirarte, de adularte en algún momento? A esta crítica feroz actual. Porque no tiene principios. Porque si vos crees que una persona es una persona de bien y de un día para otro cambiaste, es porque estás midiendo los votos y no tenés principios. Y además no cuidás a la gente. Él no le gusta que le toquen a su hermana. A mí no me gusta que diga cosas que a mis nietos les duele. Y él las dice, sin importarle nada. Chocolate Rigobo es un escándalo. Total, absoluto. Para mí, la verdad que me llamó la atención algunos silencios. Desde todos los sectores políticos. ¿Vos podrías asegurar que tu espacio político no se financia de la misma manera? Mirá, yo desde el primer día hablé de chocolate. Yo soy una persona que he vivido toda mi vida en la austeridad. Por decisión. Por decisión. Porque yo no vengo de una familia sin dinero. Vengo de una familia, digamos, acomodada, para decirlo de alguna manera. Sin embargo, siempre he vivido en la austeridad porque es la forma que me gusta. Sobre todo cuando sos funcionario público. El ejemplo arrastra. Lo de chocolate Rigobo lo dije desde el primer día. Un escándalo. Hasta ahora todos los implicados son kirchneristas y son de masa. De masa especialmente. Que ya le financiaban la campaña en el 2013. Si el día de mañana aparece uno que esté ligado a la fuerza política que hoy me toca conducir, va a tener que pagar como cualquiera. ¿Cómo saldaron las diferencias con la RETA? O no las saldaron y le dijeron necesitamos los votos. La verdad. No. Es lo que pasa en los partidos y en las coaliciones maduras. Si vos analizás quién fue secretario de Estado de Obama, Hillary Clinton. Y en la campaña se dijeron de todo. Sin embargo, luego Obama la llamó y fue secretaria de Estado en un cargo muy importante. Y eso muestra que los partidos compiten y luego se unen. Lo mismo pasó en un caso latinoamericano. Mujica y Astori compitieron. Mujica ganó y lo llamó Astori. Lo nombró vicepresidente y a cargo de la economía del país. El último caso, Biden con Kamala Harris. Compitieron. Biden la llamó, Kamala Harris vicepresidenta. Bueno, como en todos los partidos que son maduros en nuestra coalición, yo hice lo mismo. Llamé a Horacio Rodríguez Larreta porque le reconozco su capacidad de gestión. En este caso, la gente eligió un liderazgo de convicción como el mío. Es quien voy a liderar este momento histórico. Y él me va a ayudar a llevar la administración y ejecutar rápido. Porque la Argentina y los argentinos no tenemos tiempo. 15 minutos. Me quedo en Melco, Neal, Macri. Eran pocos, le digo al productor. Patricia. Muchas gracias. Si te toca, que sea por el bien de todos. Y nos volveremos a encontrar. 15, 20 minutos la próxima. Si hay balotas. Muchas gracias por este tiempo de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. En el próximo bloque, más staff de candidatos.